Bueno, la clase pasada estábamos haciendo aplicaciones de la derivada, vamos a continuar con ejemplos más. ¿Quién quiere leer el siguiente ejemplo? Yo. A ver, Omar. Si tiene un cubo de arista C, ¿cuál es la razón de cambiar la derivada? Espérame, espérame. Vamos a hacer primero el cubo. Tenemos un cubo de arista C. Entonces, voy a hacer un cubo justo. Y dicen ustedes que tiene arista C. Muy bien. Luego, ¿cuál es la razón de cambio de la diagonal L? Pues me piden cuánto vale la razón de cambio de la diagonal L. Vamos a poner que esta, que se llama L. Cuando su arista mide 1, cuando la arista vale 1, 5, 5 y 9 centímetros. Ok. Entonces, me están pidiendo la razón de cambio de la diagonal del cubo con respecto de su arista. ¿Se entiende para todos muchos? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, pues, obviamente, podemos observar que aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, aquí se observa, y no se alcancen a observar, los 90 grados. Más o menos. Entonces, esta altura de aquí a acá, pues, se llama C, y esta la vamos a llamar D. D de Dero. Entonces, de este triángulo, tendríamos nosotros que L al cuadrado es igual a C cuadrada más D cuadrada, y le vamos a llamar ecuación 1. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? No. ¿Dudas? ¿Seguros? Sí. Ok. Después, observamos que se forma otro triángulo rectángulo en la base del cubo. ¿Vale? Entonces, esta distancia vale C, y esta distancia, pues, vale, obviamente, pues, aquí está, vale C. Y, pues, aquí está el ángulo de 90 grados. Así que, entonces, tendríamos nosotros que ahora la hipotenusa vendría siendo D, sería D cuadrada es igual a C cuadrada más C cuadrada, pero C cuadrada más C cuadrada, ¿qué es igual, muchachos? 12 cuadradas. Exacto. Va a ser igual a 2 veces C cuadrada. ¿Sí se entiende para todos? Bueno. Luego, entonces, esto va a ser ecuación número 2. Vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. ¿Por qué voy a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1? ¿Por qué, muchachos? Sí, obviamente, ¿y cuál es Nelly? ¿Muchachos? Porque nos están pidiendo exactamente la razón de cambio de la diagonal L del cubo con respecto de la arista. ¿Se entiende para todo mundo? Sí. Bueno, entonces vamos a decir, vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1, tendríamos que L cuadrada es igual a C cuadrada más D cuadrada, pero D cuadrada vale 2 veces C cuadrada. Y entonces, simplificando términos semejantes, tendríamos 3C cuadrada. ¿Tienes alguna duda hasta aquí? No. ¿Dudas? Ok. Después, entonces, hay que despejar a L. Así que L va a ser igual a 3 veces C cuadrada raíz cuadrada. Así que entonces nos quedaría como raíz de 3 por raíz cuadrada de C cuadrada. Pero este índice de radical 2 con este 2 del exponente de C, se simplifican dándome la unidad y me queda simplemente la raíz cuadrada de 3 por C. Derivando esta última ecuación con respecto de la arista, tendríamos que la razón del cambio de la diagonal del cubo con respecto de su arista va a ser igual a raíz de 3. Y esta entonces sería la razón de cambio. ¿Qué significa entonces este resultado? Este resultado significa que independientemente de lo que valga la arista del cubo, como nos decían en un inicio, 1, 5 y 9 centímetros, la razón del cambio del cubo siempre, con respecto de su arista, siempre va a valer raíz cuadrada de 3. ¿Sí se entendió para todos los known shots? O sea, no cambia independientemente de lo que valga la arista. ¿Sí se entendió? ¿Dudas? 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 Gracias.